La pandemia ha sido también muy relevante hablando de salud mental. Hoy en Mundo Salud hablaremos de las enfermedades psiquiátricas y su relación con la genética. Hola a todos y muchas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y hoy les tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de las enfermedades psiquiátricas a las que les tenemos miedo, pero que también son bien importantes de diagnosticar a tiempo. Y para hablar de ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Jacqueline Cortés. Doctora, bienvenida a Mundo Salud. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted. Para todos ustedes les quiero contar que la doctora Jacqueline Cortés es actualmente presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y estudió la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón Fuente de Muñiz y psiquiatría infantil y adolescente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Así que es una autoridad en la materia. Y quisiera empezar por preguntarte, Jacqueline, ¿qué son las enfermedades psiquiátricas? Sí, las enfermedades psiquiátricas son padecimientos que nos van a afectar principalmente a nuestras emociones y nuestras conductas. Y van a dar como consecuencia que estemos disfuncionando en las áreas importantes de nuestra vida, como es en el ambiente laboral, social, familiar, de pareja, académico o personal. Estas enfermedades son enfermedades como cualquier otra, como cuando heredamos, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes. Tienen sus padecimientos, sus síntomas y su tratamiento. Doctora, ¿cómo diagnosticamos tempranamente una enfermedad psiquiátrica? Qué bien que lo menciona porque definitivamente hay algunas enfermedades que se pueden presentar en etapas muy tempranas. Por ejemplo, las que conocemos como enfermedades de neurodesarrollo que se van a presentar durante la infancia, a veces incluso durante la etapa de la lactancia, en la etapa preescolar o la etapa escolar. Este tipo de enfermedades pueden ir relacionadas con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros, pero estos son los más frecuentes. Sin embargo, muchos de estos padecimientos a lo mejor se pueden manifestar en etapas posteriores, como en la vida adulta joven o en la vida adulta, y son padecimientos que van a tener múltiples factores desencadenantes o causas. Dentro de las causas están factores hereditarios, es decir, hay una predisposición a padecer estas enfermedades y que esto seguramente lo padecen nuestros familiares directos como abuelos, tíos, padres, que también a lo mejor tienen alguna de estas enfermedades psiquiátricas que podemos estar manifestando. Por otro lado, otra de las causas son alteraciones en sustancias químicas cerebrales llamadas neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, entre otras, que cuando no funcionan adecuadamente, se da esta manifestación de síntomas en el área emocional que se va a ver reflejado en nuestra conducta. Y por último, también es muy importante hablar sobre la causa ambiental. Si nosotros nos enfrentamos a alguna situación adversa, como a lo mejor un secuestro, la pérdida de un ser querido, un asalto, la pérdida del trabajo o una ruptura amorosa, pudiese desencadenarse alguna de estas enfermedades emocionales a las que yo ya tenga esta predisposición genética. Si no, no se desencadena. Doctora, una situación traumática como vivirse una pandemia. Ya hemos escuchado ahora con mucha frecuencia en pacientes post-COVID estos efectos posteriores que a nivel neurológico afectan a los pacientes. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, definitivamente si hablamos de una situación traumática, es una situación en donde la persona teme por su vida, su integridad física o la de alguien más. Puede ser un secuestro, puede ser un asalto o puede ser haber sido ya sea víctima de la COVID-19 o haber visto a algún familiar que falleciera a causa de COVID-19. Eso es tan impactante que puede resultar traumático. O en el personal de salud que está atendiendo en las instituciones en donde se atienden pacientes COVID, en este momento afortunadamente el número de hospitalización no es tan alta como la que se presentó en el año pasado, en donde era la cantidad de pacientes tan, tan, tan grande que rebasaba todas las instalaciones, todo el personal. Y bueno, efectivamente al perder a muchos pacientes, al perder a colegas dentro del mismo trabajo, eso también para algunas personas resultó traumante. Entonces aquí lo que hay que hacer es identificar si hay síntomas de estrés post-traumático, como por ejemplo pesadillas relacionadas con el evento, recuerdos que se detectan de manera súbita y que generen mucha ansiedad, de repente imágenes que les decimos flashbacks de algún momento traumante de la situación vivida y que se trate de evitar recordar cualquier situación que pues pudiera manifestar un recuerdo de la situación traumante. Ahora, si esto se trata a tiempo, podemos evitar como tal el trastorno de estrés post-traumático. Hay un periodo más o menos como de un mes en donde se presenta lo que conocemos como trastorno de estrés agudo y si se trata al paciente en ese momento se puede evitar este trastorno de estrés post-traumático. Por otro lado, también se han vivido muchos duelos. El duelo es este proceso que tenemos ante una pérdida y que si el duelo se complica, se puede complicar con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad o con cualquier otro trastorno que nos vaya a mermar de manera muy importante la calidad de vida del paciente. Es importante saber que un duelo complicado es aquel que dura más de un año o aquel que igual no me permite ya funcionar en las diferentes áreas adecuadas de la vida y de ahí que es muy importante identificar, si me siento así, acudir con algún especialista para que pueda darme el tratamiento adecuado. Doctora, regresaremos con algunos de los puntos que has tocado en esta primera parte, pero quisiera terminar en las enfermedades psiquiátricas en la edad adulta. Hablamos al comienzo de la entrevista de cómo se presentan mayoritariamente ciertos trastornos psiquiátricos en la infancia, en la adolescencia, pero también luego regresamos a la edad adulta y entonces tenemos la aparición de otro tipo de enfermedades psiquiátricas. ¿De qué tipo son estas enfermedades psiquiátricas de la edad adulta, doctora? Bueno, en la edad adulta se presentan principalmente el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, y dentro de los trastornos de ansiedad hay varios. Hay uno de los más comunes, se llama trastorno de ansiedad generalizada, que se va a caracterizar por preocupaciones constantes relacionadas con la familia, con el trabajo, con uno mismo, y con síntomas como mucha tensión, a veces mucha tensión en el cuello, en los maxilares, se aprietan y se está tenso, a veces hay sensación de nudo en la garganta, de opresión en el pecho o de ahogo, llega a haber la famosa colitis nerviosa, y no es raro que los pacientes con este trastorno se muerdan uñas, pellejitos en los dedos de las manos, y que estén esperando siempre las peores consecuencias, que tiendan a ser como muy catastrofizantes, y a pensar siempre lo peor o lo negativo. Vamos a ir a un corte y seguimos platicando, de las enfermedades psiquiátricas en Mundo Salud. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. y en tu apoyo, Mundo Salud. extranja. y un estudio de saved resolutions. pero distribuiéndose como resultado durante la vigilancia. En el momento en los países Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para hablar de esto, hoy he invitado a alguien que quiero mucho, la doctora Pamela Ayala, que es una experta en genética, médica genetista. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Gracias, Juana, por la invitación. Me da mucho gusto verte. A ver, ahí va la primera pregunta. ¿Es lo mismo tener predisposición a una enfermedad y tener un factor hereditario? Explícanos un poco esta historia. Fíjate que considero muy interesante tu pregunta porque es algo que confunden día a día. No es lo mismo tener una predisposición a una enfermedad a decir que esta enfermedad es hereditaria o es dominante. En el caso de la predisposición estamos hablando de posibilidades bajas, menores al 10%. Y en el caso de una condición hereditaria y que llamamos dominante, estamos hablando de echarnos un volado. Hablamos de probabilidades incluso de 50% de pasarla a nuestros hijos. Ok. ¿Las enfermedades psiquiátricas son hereditarias? Esa es otra cosa. Las enfermedades psiquiátricas tienen un componente genético y tienen un componente ambiental. Por eso es que les llamamos multifactoriales. ¿Esos componentes genéticos son de qué tipo? Ya nos decías, lo podemos heredar o lo podemos transmitir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como familia compartimos entre tantas cosas nuestra información genética y en diferentes porciones las compartimos. Con nuestros papás compartimos la mitad de nuestra información, con nuestros hermanos también, pero con abuelos, con tíos, compartimos un 25%. Entonces, eso es lo que compartimos e incluso eso es lo que nos puede reflejar que en una misma familia se encuentren diversos casos. Y no precisamente porque sea hereditario, sino porque estamos compartiendo esta información genética en diferentes grados, pero al final de cuentas la compartimos. ¿Qué tipo de enfermedades psiquiátricas son más comúnmente relacionadas con factores hereditarios? Sobre todo el trastorno de bipolaridad, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia y el trastorno del espectro autista. ¿Por qué tienen alguna relación con neurotransmisores? ¿Por qué razón son más marcados como causas hereditarias a estas enfermedades? Sí, se relacionan por la gran cantidad de genes que participan, no son uno, son grupos de genes, muchos, en conjunto con hábitos y con malas experiencias como el acercamiento al uso de sustancias como las drogas, como el alcohol. E incluso hay enfermedades, sobre todo como la esquizofrenia, en la que este grupo de genes, que son muchísimos, juegan un 50-50% en el desarrollo de la enfermedad. Doctora, justo hablabas de la dependencia a las drogas o al alcohol. Estas conductas adictivas que se convierten, por supuesto, en enfermedades, ¿tienen factores hereditarios? La predisposición, sí, pero que un padre alcohólico pueda heredar eso a su hijo, no. Si no se lo puede enseñar, el hijo lo puede aprender, pero a final de cuentas es algo ambiental. Es más una influencia social, ¿no? Exactamente. Los niños que conviven en espacios donde siempre hay disponibilidad de alcohol o tabaco o este tipo de cosas. Exactamente. Y que van aprendiendo que hace parte de la vida. Sí, así es. Doctora, ¿cómo se diagnostican una enfermedad psiquiátrica y si hay herramientas a partir de la genética que nos ayuden a diagnosticar tempranamente estas enfermedades? Mira, Juana, te voy a decir dos palabras. Programación fetal. Hay algo muy importante que debemos de recordar y eso es que la salud mental tiene origen intrauterino. Eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros determinamos nuestra salud desde que nos estamos formando en la pancita de mamá. Y es por eso que lo que podemos hacer para no solo disminuir riesgos, sino mejorar las probabilidades de tener una buena salud mental es la planeación. Guau, pero lo que estás diciendo es muy relevante además para todas las que están a punto de ser mamás o las que están planeando ser mamás. Esto que acabas de decir de la salud mental empieza en el vientre. Así es. Sí, y es por eso que lo mejor que podemos hacer es que nos acerquemos a nuestro ginecopsetra de confianza, al genetista de confianza, porque es ahí donde entramos nosotros. Nosotros trabajamos en equipo para preparar a las parejas y así incluso puedan proteger a sus hijos desde antes de concebirlos. Pero esto que tú estás planteando es verdaderamente nuevo, porque no creo que con mucha frecuencia los papás, los futuros padres consulten no solamente al ginecopsetra o a la ginecopsetra, como dices tú, sino que además vayan con un genetista. ¿Esto es frecuente o es más bien algo que apenas está sucediendo? Es algo que apenas está sucediendo, pero no porque se haya descubierto recientemente. La programación fetal se descubrió hace poquitos años, hace unos 32 años, sino que apenas habemos unos cuantos médicos que queremos quitarle esa imagen de miedo de ciencia ficción a nuestra especialidad y por eso estamos empezando a promover estas prácticas preventivas. ¡Guau! Que entre otras cosas, lo que me estás diciendo es, podemos prevenir muchas de las enfermedades psiquiátricas en el vientre de la madre, pues. Así es, sí. A lo que nos referimos es que todo lo que suceda mientras el bebé se está formando, puede y va a repercutir en su vida como adulto. Es por eso que desde un principio, planeando, podemos disminuir riesgos. Y en esa planeación, ¿qué se hace? Casi vamos a un corte, pero dame la primera fase de esa planeación. Acudir a hacer una revisión general y ya cuando hayamos corregido presión arterial alta, resistencia a la insulina, ciertas infecciones, y entonces podamos proceder al embarazo, vamos a lo más importante, a enfrentar nuestros miedos, a la vigilancia del embarazo. ¡Guau! Pues bueno, una conversación sin duda muy interesante porque arrancamos hablando de las enfermedades psiquiátricas y su componente genético. Y hablando con la doctora Pamela Ayala nos dice, sí, y la manera de prevenir muchas de estas enfermedades psiquiátricas empieza en el vientre de la mamá. Y vamos a ir al siguiente bloque para que nos cuente todas las cosas que podemos hacer en este ejercicio de prevención y cuidado de la salud. Yo soy Juana Ramírez, vamos a un corte y regresamos con más. ¡Gracias! 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 factores genéticos, pero también ambientales. Y ahora quiero regresar con la doctora Jacqueline Cortés, con quien hablamos en el primer bloque acerca de las enfermedades psiquiátricas y con la doctora Pamela Ayala, con quien platicábamos en el segundo bloque sobre los factores genéticos de estas enfermedades. Así que bienvenidas de nuevo. Doctora, hablemos en este tercer bloque de prevención y de diagnóstico temprano. ¿Qué hacemos para prevenir enfermedades psiquiátricas? Bueno, entre las principales conductas que podemos hacer para prevenir enfermedades psiquiátricas es cuidar nuestra salud en todos los sentidos, tanto física como mentalmente. ¿Cómo podemos lograrlo? Implementando hábitos de vida saludables, como una buena alimentación, como dormir el número de horas que necesitamos dormir para sentirnos descansados y recuperados, que en la mayoría de las personas es entre 7.5 o 8 horas, y que estas horas de sueño sean durante la noche, porque hay quien invierte su ciclo, hay quien duerme durante el día y en la noche madrugada se mantienen despiertos y esto sí nos afecta tanto nuestras defensas como nuestra recuperación y nuestro descanso. Por otro lado, el tratar de convivir y hacer un equilibrio entre nuestro trabajo, entre las actividades con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nosotros mismos, para entonces sí tener estos momentos de esparcimiento y no solamente estar pensando en aspectos relacionados con el estrés, con el trabajo o sobrecarga de trabajo o los problemas económicos. Otra manera en que también nosotros podemos prevenir es que si nosotros tenemos antecedentes familiares de algún padecimiento psiquiátrico, será bueno informarnos acerca de ellos, saber en qué consiste, para que si en un momento dado identificamos algún tipo de sintomatología en nosotros, podamos atenderlo a tiempo y no tengamos que vivir las consecuencias de estos padecimientos en nuestra vida diaria y en nuestra calidad de vida. Doctora Jacqueline, creo que vas a coincidir conmigo en que tenemos que perderle el miedo a las enfermedades psiquiátricas. Si tenemos antecedentes de enfermedades psiquiátricas en la familia, hay que adelantarse y platicar con un especialista en psiquiatría y evaluar las posibilidades que tenemos de desarrollar este tipo de enfermedades. Pero también hablando de prevención, la doctora Pamela Ayala, médico genetista, nos hablaba de esta programación fetal. Doctora, ¿qué hacemos para prevenir las enfermedades psiquiátricas desde el vientre de la madre? Pues mira, Juana, cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas, hablamos de los genes, que los genes nosotros, los genetistas, los estudiamos, los analizamos, pero al final de cuentas, los hábitos, que también forman parte de su origen, los hábitos dependen de ustedes. Entonces, cuando una pareja se embaraza, lo mejor que pueda hacer es vigilar el embarazo, así, siguiendo las instrucciones en general de su médico, pero sobre todo, prestarle atención al estrés y saber platicarlo. Acudir a ayuda, a terapia, cuando sea necesario. Y, por supuesto, también es importante seguir las indicaciones de tamizaje. Hoy en día, los médicos genetistas podemos darles la opción de llevar a cabo pruebas genéticas desde el embarazo que nos pueden decir si el bebé está sano o no. A ver, pero las dos van a coincidir conmigo. En que el estrés es parte de la vida, ¿no? El estrés es parte de todos los que decidimos levantarnos y movernos a trabajar, a estudiar, a vivir, ¿no? ¿Cuándo, doctora Jaqueline, cuándo el estrés se convierte en una enfermedad? ¿Cuándo deja de ser parte de la cotidianidad en la que las cosas, pues, evidentemente nos generan ciertos niveles de ansiedad o de tristeza o de felicidad o de euforia, pero cuándo pasan a ser una enfermedad psiquiátrica? Qué buena pregunta, Juana. Y efectivamente, todos estos factores estresantes como a lo mejor ganar el sueldo día con día, presentar un examen, estar en competencia continua, pues, nos genera un estrés que llamamos eustrés. Es decir, a lo mejor voy a tener un examen y digo, ay, yo me pongo a estudiar, me pongo estresadita y empiezo a estudiar para poder contender con ese examen. O me da miedo algo y el miedo me ayuda a protegerme. Pero cuando estas emociones obstaculizan mi funcionamiento y el miedo ya no me protege, sino que hasta me paraliza y no me permite funcionar o avanzar, o por el estrés me siento rebasada y se me olvida todo lo que estudié para un examen. Es decir, cuando la emoción me causa disfunción en mis tareas del día a día, es cuando ya se convierte en algo enfermizo que requiere, pues, de tener la atención de un especialista para poder salir adelante. Ojo, entonces, a ver, no estamos diciendo que no haya que estresarse porque todos tenemos emociones y angustia y susto alrededor de las cosas que hacemos todos los días. No sé, híjole, tengo que ir a presentar el examen o tengo una entrevista de trabajo o mañana tengo que presentar el proyecto, etcétera. O sea, son momentos en los que, por supuesto, nos estresamos. Pero hay un estrés, y lo decía la doctora Jacqueline, que es positivo, el ego estrés. Ese que nos mueve, que hace que hagamos cosas que creemos, que nos defendamos, que estemos alerta. Y eso está muy bien hasta que esos sentimientos, como decía ella, se convierten en sentimientos incapacitantes o que empezamos a no ser funcionales. Y en ese caso, doctora, ¿quién es el especialista? ¿Qué tenemos que hacer? Dijo, ya me estoy dando cuenta que se me olvidan las cosas, que tengo algunas consecuencias neurológicas, que esta ansiedad no es momentánea, sino que la mantengo permanentemente. ¿Qué tengo que hacer? Qué buena pregunta también, porque si en un momento dado la enfermedad tiene sintomatología, que nos causa problemas a nivel, digamos, que leves, que podemos ir lidiando con ello, pero que sí nos hace sentir mal, tal vez pueden acudir con un especialista en algún tipo de terapia, ya sea terapia cognitivo-conductual, terapia sistémico-familiar o de algún otro tipo. Pero cuando la sintomatología es moderada o grave, entonces sí hay que acudir con un especialista en psiquiatría. Hay especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia, psiquiatría de adultos, psiquiatrías para las personas de la tercera edad llamados psicogeriatras, y estos padecimientos a veces son tan delicados que pueden llegar a ser mortales, porque, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otros padecimientos mentales pueden asociarse a alta conducta suicida. Y si no se identifica a tiempo, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor grave, pues este puede ser mortal. Hoy por hoy, la conducta suicida o el suicidio consumado ha terminado con la vida de mucha gente joven, es la segunda causa de muerte en la población entre los 15 y los 29 años, de tal forma que acudir a tiempo con un especialista puede salvar nuestra vida. Muchas gracias, doctora, y gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Con la doctora Pamela ya les tengo una noticia. Es indispensable saber más de la genética y de todas las herramientas que nos puede dar en prevención y en tratamiento de las enfermedades. Entonces, hoy le dimos una probadita al tema de enfermedades psiquiátricas y genética, pero doctora Pamela, te quiero más frecuentemente en Mundo Salud para que hablemos de la genética y su relación con la salud y con las enfermedades. Encantada, Juana, las veces que quieras. Pues muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez. Seguimos en pandemia. Hay que seguir usando cubrebocas, cuidándose mucho. Los veo en una semana. Chao, chao. Mundo Ejecutivo presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!